El El Saloncito, el podcast. Hola, ¿qué tal familia? Ya estamos de nuevo un jueves más. Por situarnos un poquito en este jueves 18 de abril de 2024 y la edición número 14, episodio número 14 del podcast El Saloncito. Saloncito, sed bienvenidos, sed bienvenidas en este Saloncito, tu Saloncito. El Salud Fuerte, aquí te habla tu amigo Remigio Márquez. Ya sabes que nos puedes escuchar en radiomagammedia.com, en la 93.0 de la FM, en la 93.fm.com, en radiosurestemadrid.com y er44radionline.com. Además del Facebook, de Instagram, de Twitter, anteriormente conocido como Twitter, ahora X. En fin, que nos puedes escuchar por cualquier sitio donde tú nos busques, allí nos encontrarás. Y bueno, pues contentos, felices de estar un jueves más aquí contigo para analizar, hacer el repaso semanal de los realities más representativos de televisión y dar nuestra opinión y, bueno, pues las posibles estrategias que hay. Y en fin, estar contigo. En definitiva, pasan un buen ratito. Y como no puedo estar solo porque me necesito estar acompañado de mi compañera, María Millán. Mary, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Buenas a todos, ¿qué tal? Otra semana más aquí para comentar un poquito, pues todo lo que ha acontecido en la televisión esta semana. Ya tenemos un reality que ha terminado, otro más, que es Maestros de la Costura. Maestros de la Costura, que ya, pues bueno, ha finalizado. Y cuéntanos un poco cómo ha sido esa final. Pues ha sido una final bastante reñida, la verdad. Aunque, bueno, ha sido reñida entre los dos aspirantes que sabíamos desde el principio, que eran los que mejor cosían, evidentemente. Sí, no, esta edición la verdad es que ha sorprendido bastante poco. ¿Por qué nos vamos a engañar? Pero bueno, la final comenzó, pues la primera prueba que tuvieron que hacer, que de ahí iba a salir el primer duelista, tuvieron que replicar distintos looks de Paco Rabán y llevaron para ejercer de juez, de ese cuarto juez, y también para que diera su opinión, estuvo Norma Dual para dar su opinión, porque ella trabajó bastante con Paco Rabán, fue modelo. Bueno, trabajó, trabajó, le dio trabajo, es decir, se llevaba, aparte bien, ella le encargaba trabajos, le encargaba vestidos, para sus espectáculos. Pero bueno, es que claro, trabajado puede dar a entender de que ella estaba allí cosiendo, abuja y hilo, dale que te pego, dale que te pego. No, 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 no. Es más, ella dice que tiene vestidos de Paco Rabán que le regaló él, que se los regaló y los sigue conservando y los tiene como lo empaño. Es más, creo que llevó una especie de capa que era de él, precisamente. Y bueno, estuvo su sobrino nieto, Daniel Rabaneda, para ejercer de ese cuarto juez, ya que pertenece a la firma Paco Rabán. Y bueno, lo tenían que replicar cuatro looks. Uno de ellos era, la tela era metálica completamente. Y como fue al azar, ¿quién le tocaba cada look? Bueno, pues a Ana le tocó precisamente esa tela metálica. Y la verdad que lo resolvió el vestido, pues, como solo ella sabe hacerlo. Evidentemente, lo hizo muy bien. Y eso que era bastante complicado, porque tuvo que hacerlo a mano, porque ahí no podía utilizar la máquina. No, y puntada, puntada y cazando, porque era como una especie de mini plaquitas. Sí. Y tuvo que ir cazando, y además puntada, puntada. Y hacer drapeado, hacer también una especie de drapeado. Sí, drapeado. Tendría una especie de arruguitas del vestido, en fin. Que lo replicó bastante bien, y evidentemente, pues, en esa prueba, Ana se convirtió en la primera duelista. Duelista. Entonces, los otros tres aspirantes, Ángel, Almudena y Eric. Que sabían que estaban abocados al fracaso. Porque realmente Eric ha sido el gran agazapado de la final. Y es uno de los que casi, casi al principio deberían de haberse ido. Porque ni tiene, ni tenía nivel. Ni, o sea, no había tampoco mucho que destacar de él en cuanto a conocimientos de costura. Pues eso era lo que dijeron los jueces, que dicen que si hay más ediciones, si vuelve a haber, pues que van a hacer como asignatura obligatoria que mínimo bajen cuatro veces a las pruebas de expulsión. Porque, evidentemente, eso es un punto más, es una experiencia que van cogiendo ahí. Y él, pues, creo que ha sido un par de ellas. Pero vamos, que esto es lo de siempre. En todos los concursos, sobre todo Masterchef, Celebrity, etc, etc. Y, sobre todo, pues esto siempre hay, además que se nota mucho que unos son muy, bastante malotes. Bastante malotes. Sí. Dos muy buenos y uno que está ahí entre aguas. Entonces, claro, para que dos sean finalistas, una sea la tercera y otro sea el cuarto. Además que se ve prácticamente, casi te puedes aventurar a hacer un vaticinio y aciertas. De quién, inclusive, en qué puestos van a quedar cada uno. Tres, cuatro programas antes de que acabe el concurso, ya sabes perfectamente quién va a ganar. Y, bueno, finalmente, pues, para la prueba de los vestidos de novia, porque es cuando hacen esa prueba, que tienen que replicar un vestido de novia, cada aspirante, con unos ayudantes que les buscaron, que fue Lolita, Juana Acosta, la actriz Juana Acosta y Pelayo, que es otro diseñador español, pues, bueno, les echaron una mano a hacer esos vestidos de novia. Y, bueno, ¿quién resolvió mejor la prueba? ¿Cómo no? Porque también ya tiene experiencia en ello, en hacer vestidos. Fue, y también es que lo tuvo más fácil. Es que él, el que eligió, la verdad, que eligió bastante bien, que no lo eligió él, lo eligían el vestido los ayudantes. En este caso, el que ayudaba a Ángel fue Pelayo, y él eligió, pues, evidentemente, el vestido de novia, que era más fácil de confeccionar en ese tiempo que les daban. Así que, finalmente, Ángel se convirtió en ese segundo duelista, tras la prueba de los vestidos de novia, y en la última prueba, ya la prueba final, en ese duelo entre Ana y Ángel, cada uno tenía que confeccionar, pues, como es tradición, un vestido que se pueda llevar en una alfombra roja. Y, bueno, los dos, la verdad, que lo hicieron bastante bien. Cada uno intentó plasmar en su vestido un poco su vida. Ángel eligió un rojo muy bonito. La verdad que le quedó un vestido muy bonito, pero sí que es verdad, de confección era un poco más fácil que el de Ana, porque Ana se lo llevó un poco al tema de la sastrería, que no lo había tocado casi nadie en una final de Maestros de la Costura. No, y además, de hecho, casi siempre intentan evitar la sastrería, porque tiene que tener un nivel técnico mucho más elevado que confeccionar un vestido, porque tiene que ir muy, 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 con mucha perfección. La verdad que sí. Más difícil de disimular los fallos. Y la verdad que Ana lo confeccionó bastante muy bien el vestido, la verdad que le quedó, y además le plasmaba como ella es, porque ella siempre ha dicho que los vestidos no le gustan, porque ella es motera, a ella le gustan los pantalones, y bueno, intentó llevárselo a su terreno. Y la verdad que hay que reconocer que Teni tuvo muchísimo más trabajo el suyo que el de Ángel. Aunque a Ángel le quedó muy bien, que quedó muy bonito también. Sí, estuvo muy reñido, pero evidentemente la dificultad de la sastrería lo llevaba por delante Ana, y por eso ganó. Así que bueno, pues al final, ¿quién ganó Maestros de la Costura? Ana. Ana fue la que se llevó el premio final, y bueno, muy merecido, porque la verdad que la chica, pues hay que reconocer que cose bien, y lo hace bien, y ahora solo, pues a seguir adelante, a las oportunidades, y a seguir cosiendo, y si quiere formar una marca, o ponerse en un taller, o lo que ella vea. Pues sí, continuamos con otro reality, y en este caso con un primo hermano de Maestros de la Costura. Sí, bueno. Y bueno, pues estamos hablando, como no, de Masterchef. Sí, Masterchef, ya. Ya abre el apetito. Al hablar de Masterchef, a mí que me abre el apetito. Sí, el de comida, que sí. Sí, es una cosa. No me dan ganas de coser, pero lo que me dan ganas de picotear algo, sí. En cualquier caso, bueno, pues Masterchef, pues bueno, comenzaba la gara con esa primera prueba, en este caso, pues elegir, era elegir los ingredientes. Sí, tenían que elegir dos ingredientes de ingredientes súper grandes. Sí. Era lo que tenían que elegir. Que sí, un atún, una canal entera de cerdo, una pieza de lomo entero, que destrozo, por cierto, a la pieza de lomo, que destrozo, que achafos. Sí, porque lo tenían que hacer ellos, aunque algunos tuvieron, fueron más listos y les dijeron, si me echas una mano a los jueces y le cortaron el trozo que se querían llevar. Son licencias. Pero otros, pues bueno, lo hicieron ellos y la verdad que... Además fue, yo creo que es que lo hicieron a drede. Yo creo que detrás del programa, por detrás le dijeron, mira, haced un desastre, porque peor no se puede hacer, porque la mayoría fueron unas pruebas malísimas. O sea, de hecho, varios concursantes lo probaron y directamente tuvieron que echarlo de la boca porque no había nadie que se lo comiera. O sea, malas, malas no. Lo siguiente. Porque no tienen... Algunos van un poco como pollo sin cabeza. Es decir, te dicen, elige dos ingredientes y no piensan en si ese ingrediente que están eligiendo va a casar o lo vas a saber hacer. Vamos a ver, ¿en qué momento de tu cabeza piensas que mezclar mandarina y cebolla... Por eso te digo. ...con esos dos ingredientes? Vamos a ver. Mandarina y cebolla. Hombre, sí, puedes hacer un pato a la naranja. Vale, te lo compro. Sí, bueno, le echas un poco de cebolla al pato y luego haces una salsa de naranja. Es que es, de verdad, malo, malo, no lo siguiente. O sea, unas cosas raras, raras, chirriantes, no sé, muy malas, muy malas. Bueno, esa prueba fue un desastre para casi todos. Para casi todos, sí. Solamente se libraron dos o tres. Exacto. Y bueno, entre ellos, quien mejor lo hizo fue Saima. Sí, lo tenía aquí. No, Samia, Samia. No sé por qué se llamaba a Saima, es Samia. Es Samia. Que, bueno, pues al final tenían una cosita secreta y es el delantal. Un delantal, ¿veis? Bueno, mejor dicho, kaki. Bueno, no. Ellos dicen que es base. Bueno, kaki es... Es que es un marrón, es un tipo kaki. Bueno. Ellos dicen que es base. Dejémoslo en base. Bueno. Que es lo que ellos dijeron. Sí. Nosotros lo estamos viendo por televisión. Pero hay que decir que, bueno, este secreto solo lo sabe ella, evidentemente los jueces, porque al resto de compañeros le dijeron que se fueran. Y ella, pues, ¿qué ventaja obtiene con ese delantal, veis? Pues esa es la ventaja de que ella puede utilizar ese delantal una vez que la expulsen. Es como una repesca express, vamos a llamarlo así. Sí. Es decir, ella llega al momento en que la eliminan. Se va. A la semana se va y a la semana siguiente utiliza ese privilegio y vuelve. Vuelve con el delantal, veis. Entonces, claro, es un raro, raro, rarungo, sospechoso. Es que me sale el demonio y sospecho, sospecho. Que, por cierto, que sea la persona que menos afinidad tiene con todos, que va esta chica con una prepotencia, una soberbia que no es normal, que seguramente a lo mejor no sea ella en su vida así, pero en el programa es el perfil que me da a mí que le ha tocado hacer, porque no es ni medio normal que alguien se comporte así. No es normal. No es normal. Es que se le va a la pinza muchas veces. Entonces, esa soberbia, esa chulería que le consiente en todo, que tal. Entonces, yo creo que, qué casualidad, que la más conflictiva, la que no se lleva bien con nadie, la que va así en plan con esa arrogancia y tal, que tenga ese privilegio de cuando me vaya voy a volver por la puerta de atrás para crear más política todavía, para... O sea, no sé, llamémosle poco crédulo. Llámame poco crédulo, pero bueno, es lo que hay. En cualquier caso, pues bueno, el delante al veis, con el anagrama dorado. Que hay que decir que eso es una novedad este año. Sí, no, no, es una de las novedades que han hecho este año. Pues bueno, tiene que ser un secreto y tiene que guardar ese secreto ella. Evidentemente no lo va a decir. Sí, porque le han dicho que si se le escapa o se entera en el resto de compañeros, va a ser directamente eliminada. O sea, nada de como en otros realities, que ya hablaremos luego, de te voy a poner una sanción y solamente te doy un tirón de orejas. No, directamente como te chives o no se enteremos, que lo has dicho a los compañeros, eliminada, fulminante del programa. Bueno, pues luego ya en la prueba de exteriores, pues bueno, fue... Se quedaron en Madrid, la prueba de exteriores. En el retiro. Rindiendo, pues bueno, un homenaje a las víctimas del 11M. También, como no solamente a las víctimas, sino a los cuerpos de emergencia, como sanitarios, policías, bomberos, etc. En el 20 aniversario que ha sido este año. Entonces, bueno, pues rindiendo un poco homenaje, querían estar en Madrid. Y Pepa fue quien se encargó de diseñar... Pepa Muñoz. Pepa Muñoz, la casa de Pepa. Exactamente, de su restaurante. De su restaurante. Fue la que se encargó de diseñar, pues bueno, unos platos. Que sí, crepes, con tartar de tomate asado, en fin. Pues bueno, cositas. Sí, eran unos crepes rellenos de tomate asado, con tartar de manzana y piparras encurtidas. El segundo era albóndigas de crema de nabo y patatas fritas. ¡Qué hambre! Es que esto no lo tenemos que comentar. El martanché no teníamos que comentarlo. No tenemos ni que mirarlo. También tenían que replicar una tiara de espinacas con bacalao y almeja en salsa verde. Y de postre, una cuajada con un velo de frutos rojos y helado de leche de oveja. Bueno, pues como son tan buenos cocineros todos ellos, aunque se les llenó la boca, claro, es más fácil. Las palabras, que se las lleva el viento, es mucho más fácil decir, ¡Ay no, pues hay que hacerlo bien! Porque, no, pero es que luego lo que no puedes hacer es empezar el cocinado y jiji, jaja, y estar a lo que no estás. Y no estar centrado en lo que estás. ¿Qué pasó? Debacle. Debacle en los dos grupos. Sí, sí, en los dos. En los dos. Es lo que hace el no tener... Pero es que se queda muy mal, porque además, siendo el motivo por el que era, se tenían que haber dejado la piel. Pero la piel de verdad, no de boquita, no de boquita, que eso es fácil. El decir, oye, mira, vamos a darlo todo, eso es muy fácil. Eso es lo más fácil que hay. Luego hay que demostrarlo. Y trabajando, y currando. Decir que en uno de los grupos, que evidentemente la capitana fue Samia, claro, fue la que mejor, y en el otro grupo, pues fue María, se llama, ¿no? Sí, sí, María. Vale, porque fue la segunda que mejor lo hizo. María, sí. Bien, pues de decir que Samia es que tiene muy malas formas, porque se pone a gritar, a dar órdenes gritando. Bueno, esto es un concurso, le llamémoslo concurso, pero es un trabajo. ¿En qué trabajo tú le puedes faltar a un compañero el respeto? Ojo, no nos olvidemos que estamos en la televisión pública, ojo. No nos olvidemos que estamos en la televisión pública. Y si algo tiene que dar, es ejemplo. Entonces, lo que no es permisible es que esta persona, Samia, hable de esta forma a los compañeros. Esa pena que digan, oye, mira, que esto es ficción, y le hemos dicho que diga esto. Vale, te lo compro, esto es como una película, te lo compro, es ficción, vale. Pero que tú hagas como que es en realidad, y permitas estas cosas, es lo que es inadmisible. Entonces, por parte de la productora, si no han tomado nota, pues los consejeros de Televisión Española tendrían que tomar medidas. Ya. Esto es así, porque no se puede permitir y dar ejemplo de ver la gente que está viendo, que eso está bien visto en un trabajo, contestar, gritar, faltar el respeto a las personas de esta manera. Pero como ya no, Masterchef ya no es un reality solo de cocina. Claro. Sino que ya también buscan lo que buscan en el resto de realities. Ya, pero dilo, esto es teleficción. Entonces, ya se permiten todas las licencias. Entonces, bueno, Saima, pues bueno, con esas malas formas, insultos, bueno, no insultos, pero sí faltando faltas continuadas de respeto, gritando, tal. Sí, sí, no, gritando. Entonces, bueno, pues, que vamos, que no es de recibo. Entonces, bueno. Al final tuvieron que ponerse las chaquetillas. Exacto. Que al final se pusieron todas las chaquetillas. Hasta Samantha, que yo creo que de todos los Masterchef. Exacto. En este caso, como iban tan mal, Pepa Muñoz y Jordi tuvieron que ayudar a un equipo y Samantha por primera vez. Por primera vez. Yo creo que sí, que la primera vez. La primera vez. Bueno, creo que una vez despiezó algo. Pero... Despiezó algo. Contadas. Pero sí, no, pero no se puso ni la chaquetilla, porque ni se manchó. Si lleva 10 años o 12, lleva el Masterchef, ¿no? Sí. Y no se ha manchado la chaquetilla. Bueno, la chaquetilla es que no se la ha puesto. Sí que yo creo que no se ha venido lo que es una chaquetilla. Creo que de recordar, mira que nosotros hemos visto todos... Luego, no la vamos a llamar mujer florero, no. Pero es que en 12 años que lleva Masterchef, es que no ha cocinado ninguna vez. Que a lo mejor nos equivocamos, si no nos acordamos. O bien, no, creo que solamente una vez. Y fue para, creo que fue a la hora de cortar una brunoise, decir lo que eran los tipos diferentes de cortes. O algo despiece, como mucho dos veces en todos los años que lleva. Sí. Y fíjate que se han hecho reality, no solamente de Masterchef normal. Sí, el junior, el de abuelos. El junior, el celebrity, el senior, pues justita. Entonces, no sé por qué no ha querido o no la han dejado cocinar, no lo sé. Pero bueno, es el caso que al final, pues bueno, se tuvo que poner la chaquetilla también, junto con Pepe. Y bueno, pues sacaron... Sacar los platos adelante. Evidentemente porque no iban a llegar. Por lo menos para presentar algo. Exacto. Porque es que si no, no iban a comer. Es que estaba claro. Sí, de hecho, además, Samia, que lo tenía aquí anotado, lo pasé que más tarde, se ha adelantado. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. Inclusive lo que hemos dicho, mandó a tomar por donde se amargan los pepinos. Vamos a ponernos finos, ya que ella no tuvo la decencia de hacerlo. Realmente la expresión es la que es, la que se ha dicho toda la vida. Vete a tomar por... Y bueno, pues no, no pasó nada. No pasó nada. A otro concursante le mandó a... Sí, fue a... ¿Quién fue esta chica? Que estaba ahí en el abatidor. A David. A David. Y además ya más concursantes, sí, sí, sí. Y gritando, y en fin, y el programa pues se lo consiente. O Televisión Española, en fin, aquí cada uno hace ya lo que quiere. En cualquier caso, pues bueno, el programa al final, pues bueno, pues lo permite y es lo que hay. Aunque eso no quiere decir que no seamos críticos con ello. Finalmente, ¿quiénes fueron a la prueba de expulsión? Pues bueno, fueron un poco individualmente. Sí, porque de los dos equipos eligieron, como todos lo hicieron mal. Claro. Pues eligieron a los que peor lo hicieron de cada equipo. Y finalmente fue Ángela, David, Gonzalo, Celeste, Pulga, Choco y Alberto. Que en este caso, pues la prueba de eliminación consistió en hacer... No, perdón. Todos estos que he dicho se salvaron. Ah. El resto, Alfoso. Vale. Ahí, a jugársela. En este caso, bueno, pues la batalla de... Fue una batalla de eliminación, que como invitado fue Loles León. La veo... Falta de chispa. Sí, Loles León y el Fray Marcos. Y Fray, que fue otro concursante. Y ven ahora ellos. Pero sí, los veo... La vi un poquito... Falta de chispa, de creatividad. La vi un poquillo ahí... Sí, estaba un poco apagada. Sí. Para lo que es ella, la vi además no fresca. Porque suelta cada que es mortal Loles León. Y no la vi yo... No sé. No sé. La vi un poquito apagadeta. Y bueno, pues Fray, que también le invitaron a que cocinar. Claro, y así lo hizo. Porque consistía en hacer dulces de los conventos. Sí. Entonces, que se suelen hacer los conventos. Típicos dulces tradicionales. Monasterios, etc, etc. Entonces, bueno, pues... En este caso, pues lo que consistió la prueba realmente fue en hacer primero unas yemas de Santa Teresa. Sí, de ahí se salvaban tres, ¿no? Dos. Dos. Dos, creo que se salvaban dos. De la primera, el segundo, eran tres. Se salvaban. Y luego se quedaron tres. Ya los tres últimos ya eran ya los de... Sí, pero realmente luego fue un pan de Santa Inés. Una especie de masa de bollo con anises y el joccoli. Sí. Y por último... Sí, y por último la tarta de Santiago. La tarta de Santiago. La típica tarta de Santiago. Con almendras, yema de huevo, azúcar, etc. Y bueno, pues ese es la prueba de eliminación, que en este caso fue eliminado... Ramón. Ramón, que mola un montón. Sí, Ramón. Entre Pilar, se quedaron los tres últimos, Ramón, Pilar y Michael. Pilar finalmente hizo una buena tarta de Santiago. Sí. Le salió bastante bien, le salió esponjosa, le quedó bien. A Michael la hizo un poco fina, le quedó un poco mazacota, pero Ramón se le quedó hasta un poco cruda. Claro, se le quedó cruda porque se equivocó y metió el mismo molde, metió dos moldes. Entonces, claro, sí se hace por arriba, pero por abajo no se hace tanto. Entonces al de llevar dos moldes no se hizo igual, luego se pegó, se le rompió, la cortó, en fin, la destrozó. Se le quedó un poco cruda. Entonces, y bueno, es lo que pasó. Y en vez de tener la picardía, de ponerlo arriba, lo que era de boca abajo, pues echó el azúcar glas por la parte que se la había roto. En fin, un desastre. Así que esa fue más o menos la última edición de MasterChef. Sí, el último programa. El último programa. Y bueno, en definitiva, pues bueno, estuvo entretenido. Pero cosas que no, que me disgustan, pues eso, el que a ciertos concursantes les consienten cosas que no deberían de consentirles. Simplemente, además ya por valores, por valores que no, pero bueno, ahí es lo que hay. Y más, y habría que exigir un poquito más, dado que es la entidad pública. Sí, es la televisión estatal y que pagamos entre todos y ante todo y sobre todo deberían de dar ejemplo. Bueno, pues turno para supervivientes. Mucha tela, mucha chicha, mucho rifirrafe. Mucho de todo. En supervivientes, es que supervivientes están... Y claro, es que se acumulan, porque como son tantas galas y tantas cosas, pues al final pasan un montón de cosas. Sí, pero yo creo que esta semana se lleva la palma a la gala del martes. Sí. Bueno, empezamos por la gala del jueves. Sí, vamos a empezar por la gala del jueves, como siempre. Pues 11, en este caso por primera vez Playa Limbo nominaron a Playa Olimpo y Playa Condena. Sí, nominaron a quien quisieron. Que en este caso, por las informaciones que les llegaban de los concursantes, hicieron muy justamente el que la parejita entre Mario y Claudia, que es los más beneficiados, tanto porque se apoyan mutuamente, anímicamente, se apoyan a la hora de votar. Entonces es una clara desventaja de cara a todos los concursantes. Hombre, evidentemente. Que digamos que Supervivientes es un concurso limpio y justo no lo es, por mucho que se empeñen. Porque si tú metes a una pareja estás perjudicando al resto. Y además es que llevan juntos desde el principio del programa, porque ha habido más parejas, como la de Alejandro. ¿Te acuerdas? Alejandro y Tania, que estuvieron hace un par de Supervivientes, les tocó estar separados. O sea, estuvieron cada uno en una playa. Al fin y al cabo no se juntaron hasta la unificación. Sí, pero es que es en clara desventaja de sus compañeros. Y es así. Entonces, no lo veo bien. No lo veo bien. En cualquier caso, bueno, pues luego se disputaron las pruebas de ubicación. Sí, claro, la prueba de la playa. Pero es que está claro que hay un grupo que está, pues eso, en desventaja completamente con el resto. Porque físicamente es que aparte que son gente más mayor, no tienen esa compresión física y están todos los que tienen más forma física, están en el otro equipo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que siempre ganan los mismos. Y decir que, bueno, estuvo bastante reñida la prueba para elegir playa. Porque en Playa Olimpo, que es donde está Torres, bueno, Torres tuvo la mala pata de caerse dos veces de las estructuras que estaban ahí flotando en el agua. Porque tenían que pasar esas estructuras que flotaban, meterse debajo del agua, coger unos sacos para hacer un puzzle. Bien, pues se cayó dos o tres veces. Y cada vez que se caía tenía que volver para atrás y volver desde el principio. Y eso es tiempo, eso es tiempo que fue aumentando. Y cuando llegó Playa Condena, pues bueno, lo hicieron bien. Pero claro, son cinco y lo que hemos dicho, siempre hay desventaja. No son justos. Y en este caso, evidentemente, como ganaron Playa Olimpo, pues Playa Olimpo se quedaron en el mismo sitio. Claro, a ver, hubo una diferencia, pero claro, que hay que decir, esa diferencia fue poca, como unos 20 segundos que hicieron de más. Pero claro, fue porque Torres se cayó dos veces. Si no llega a caerse dos veces, vamos, no los cogen, no. No hubieran hecho el mismo tiempo que suele hacer ese grupo, la verdad. Bueno, pues también hubo ese malentendido entre Blanca, ese doble juego por los comentarios con Miri, por el aspecto, por el físico. Traición también de Gorka hacia Blanca. En fin, cosas que pasaron en el programa, pues los típicos rifirrafes de que si tú me has dicho, yo te he dicho, diles y diretes. Pues al final, y Miri, como se ha propuesto ser la metiche de la edición. De la edición, está el perejil en todas las salsas, da igual, haces la prueba, ella es la que dirige, ella es la que quita, la que pone, aunque no sea su cometido, lo hace. No se calla. Esta mujer no sabe lo que es callarse, es y meter la pata, y es lo único que hace. Entonces, bueno, pues ahí se ve un poco la estrategia que se cargaron, se cargaron a Blanca, pues eso, con esas historias, esas tretas que hay, esas tramas. No, que simplemente la nominaron, porque como no salía nominada, pues bueno, decidieron nominarla, pero luego encima se sienten culpables, porque salen expulsados. Pues es que cualquiera puede salir expulsado. Vosotros no sabéis lo que ocurre, lo que pensamos la audiencia de cada concursante. Es que eso es así. Además, también en esa gala mostraron vídeos de cuando Quique estaba en la... cuando fue expulsado a Playa Limbo, y pues de una manera muy rastrera, de emponzoñar a Arancha del Sol, que fue el cambio radical. Arancha del Sol se quitó la chaquetilla, se puso la otra, que estaba siempre con Ángel y defendiendo, y porque Quique Calleja, periodista del corazón, trabajando en Sálvame. Sí, el currículum. O sea, de periodista serio, contrastado, o sea, que sí, que lo es, pero que todos sabemos cómo funcionaba Sálvame, y entonces que te vengan a decir esas cosas y tú hagas ese cambio de chaqueta, no me parece bien. Que luego hablaremos lo que pasó luego. Sí, no, es que esto pasó el martes. Que te veo que tiene ganitas. No, no, ya no, yo ya no me paso, que luego me regañas que me salto las caletas. No, 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 bueno, pues en este caso ella entra al trapo y se pone en contra de Ángel. Sin haber contrastado la información ni nada, ella directamente le pone a caerse un burro, empieza a decir que es sucio, bueno, o sea, de todo lo peor que se puede decir, sin haber contrastado ya la información. Simplemente lo que me dice Quique Calleja es lo que vale. A ver, que puede ser verdad. Y como bien se dice que, bueno, luego lo comentaré, pero lo suyo es que tú a esa persona, cuando sí la vuelves a ver, porque claro, no sabes si vas a salir expulsada, pues bueno, pedir explicaciones a otra persona si realmente ha dicho eso. Exacto. Bueno, luego más avanzada la gala, pues bueno, en la ceremonia de salvación, se salvó Pedro. Sí, y quedaron dos para ser expulsados, que era Blanca y, ¿quién era la otra? ¿Aura? Sí. Creo que era. Sí, Aura. Y bueno, pues volvieron otra vez a hablar de Miri, que si va por detrás se está metiendo siempre en todas las discusiones, porque además aunque dos concursantes estén discutiendo, de igual ella va a meter cizaña, sobre todo si puede hacer daño a Ángel, lo va a hacer. Aunque la Blanca no vaya contigo, ella va y se mete. Hombre, claro. O sea, si puede hacer daño, o sea, es un poco bullying. Es decir, si yo veo que los demás se están metiendo contigo, en vez de decir, oye, mira, pues déjalo o tal, o mediar. No, no. Hecho más leña, me uno contigo, y vamos a ver si lo podemos destrozar. O sea, lo de Miri es de la imagen que tenía yo de Masterchef a la imagen que está dando en este concurso, es para mí deplorable. Bueno, es que a mí Masterchef de Adolfo Cita poco me gustaba. Deplorable. Porque Masterchef iba, pues eso. A mí ni una cosa ni la otra. Con Jorge, que al final, sí. Bueno, pareja, pero... Pero vamos, que Marieta, que venía de afuera, que le ha dado información, porque le ha dado información, la han utilizado las dos para hacer más daño todavía, para jugar. De hecho, en cuanto llegó Marieta, salió con Miri, y ya a la vez, también Gorka, que no me está gustando nada, ya. También está ampliando mucho las estrategias, y sucias, no lícitas. Pero bueno, eso lo comentaremos. En este caso, bueno, pues la prueba de... Era de estar colgados. Sí, la prueba de líder. Una especie de trapecio, para la prueba de líder, era como estar colgados en un trapecio, y estar en suspensión. Sí, bueno, las estructuras se iban moviendo. Hombre, se movía, sí, iban cayendo, pero al final terminaban estando colgados como chorizos. Claro, iban moviéndose hacia adelante, entonces, según más se mueve hacia adelante, pues claro, ya no tienen apoyo con los pies, y terminan, pues eso, haciendo el péndulo, y a ver quién aguanta más, pues ahí, con los dos brazos, porque ahí, pues eso. Y salieron líder, líder fue Torres, de Playa Olimpo, y de Playa Condena, Miri. Exacto. Fue la que más aguantó. Y una cosa que yo me di cuenta, una observación, una puntualización, me he dado cuenta, que Laura Madrueño, siendo maliciosos, vamos a meter un poquito de chicha, siendo maliciosos, un poquito, un poquito, nada más, una piquita. Es una percepción. Es una percepción. Que yo me he dado cuenta, que Laura Madrueño, por ejemplo, con, véase, vamos a analizar los perfiles. Kiko Jiménez, Torres, Gorka, Mario, sí. Y, no, es que estoy recordando si hay alguno más. No, ya creo que hay ninguno más. No, No tiene nada que ver el afecto, el contacto físico, afectivo, cuando celebran las pruebas, que se dan abrazos, esos apoyos morales que se dan, no tiene nada que ver con el afecto que da a las chicas, evidentemente. No tiene nada que ver a Pedro, que inclusive el otro día en la gala le fue a dar un abrazo y, y como una cosa como de rechazo, le iba a dar el abrazo y al final no se lo dio. O sea, como una cosa de, ay, que asquito, ¿no? Como que, uy, no sé, como que, si te toco a lo mejor me da, me da un escalofrío, ¿no? Una cosa rara. No sé, yo eso es algo que invito a la gente que nos esté escuchando que lo observe. Con los perfiles que ya os he dicho, pues, esos cuatro, cuando les da un abrazo, les da un abrazo, pero luego ya se queda enganchada, en hebra, en hebra, en hebra, y que si les toca el abdomen, les toca el pectoral, los brazos, pero los brazos, los brazos, los sobra, los brazos los sobetea. Sí, pero los brazos, lo que hablamos de hombro al codo, donde normalmente esta gente tiene los músculos. Pero que es, pero que es totalmente objetivo, que no la encontre, simplemente algo objetivo. A ver, que si lo analizas y lo ves y lo observas, es así. Ya te digo, el otro, la anterior gala, le fue a dar un abrazo para celebrarlo y tal, va, hace así la intención como, y luego hace así, como se echa para atrás como diciendo, pero eso solamente pasa ya con Pedro, con Ángel, con Ángel también le pasa lo mismo que con Pedro, que no, no, sí, da un abrazo, pero da un abrazo y salgo, paso, paso, paso enseguida. O sea, es algo que invito a todos y ya me daréis la razón. Bueno, continuamos en este caso, pues ya con Playa Olimpo fue una, las nominaciones, ya las nominaciones de la gala y, y bueno, pues, fue en este caso, fueron todos a por Arcano, era el Blanco Fácil, ya a todos les pasa lo mismo, ya van a tiro hecho y bueno, pues un voto, pues en este caso, pues fue con Arcano, vamos, el que salió, nominado. Arcano no salió nominado. No, pero bueno, que le dio un voto a Mario. No, Arcano se lo dio a Claudia. Le dio el voto a Claudia, no recuerdo. Ah no, a Arcano se lo dio, sí, a Mario y el resto le denominaron a él, pero eso ya lo sabía, pero qué pasó, que en Playa Olimpo, quien realmente salió nominado, fue, por el grupo, fue Mario, que se quedó, además, es que fue espectacular, porque cuando dijeron, nominado de Playa Olimpo, Mario, además, es que Mario, que estaba subiendo. Hay que decir, el grupo nominado de Playa Olimpo. Sí, claro, es que Playa Olimpo, como nominaban, pues ellos, todos nominaron, inclusive Blanca, que fue la expulsada, finalmente, de la gala del jueves, también nominaba, cuando fue a Playa Olimpo, y todos nominaron a Mario, entonces eran cuatro votos, los que tenía Mario, y claro, junto con el voto de Arcano, pues son cinco votos, entonces, como nominado del grupo, salió Mario. Cuando dijo Jorge Javier, que Mario estaba nominado, Mario, fulminó, con la mirada, al resto de sus compañeros, como diciendo, ¿qué habéis hecho? ¿Quién me ha traicionado? Sí, ¿qué habéis hecho? Pero claro, luego se preguntaron, y ellos dijeron, no, no, si hemos nominado a Arcano, tal, no sé qué, no sé cuántas, y Arcano, inclusive dijo, no, es que no me parece lógico, no me parece bien, porque si todos quieren que yo esté nominado, no, 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 el nominado es Mario, punto, se acabó, no le dieron más explicaciones, Torres, nominó, muy bien hecho, nominó a su novia, a Claudia, nominación directa, así que están los dos nominados, uno de los dos se va a ir esta semana, eso está claro, y de Playa Condena, pues salió nominada Marieta, que la nominó directa, salió por el grupo, y nominado directo, salió por Miri, Javier Hungría, que se creía que se iba a librar, pero no, al final le nominó, y bueno, pues ya en la gala del domingo, domingo 14, pues bueno, el anuncio de expulsiones express, tornado, que hubo tornados también, en fin, tuvieron un poquito, sí, también anunciaban la visita de Finito, que estuvo para visitar a Arancha del Sol, y aquí volvemos a lo que comentaba antes, de Laura Madrueño, con ese perfil de personas, en las que ella muestra su afecto de diferente manera, también lo hizo con Finito de Córdoba, exacto, sí, 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 que por eso invito a que, a que os fijéis en esas cosas, ya veréis como, como llevo razón, porque con Arcano, le pasa tres cuartos de lo mismo, tampoco le sobete al abdomen, el abdomen, los pectorales, por la mano, no, no, solamente es a Mario, a Gorka, a Kiko Jiménez, a Torres, y a Torres, ya está, ese se, se lava las manos, pero es que con Finito de Córdoba, también lo hizo, sí, también lo hizo, bueno, luego ya en Playa Limbo, pues bueno, jugaron la prueba de líder, que fue Blanca, en este caso, la líder, exactamente, entonces sí que se libró de la, de la, de la expulsión, por así decirlo, porque no salía a la palestra, así que no se la podía expulsar, seguramente hubiera sido ella, llevaron también a Torres y a Miris, como líder del grupo, a que conocieran la Playa Limbo, sí, ya se enteraron, de que ahí había una playa, y lógicamente, tenía que ser un secreto, tenían que guardar el secreto, aunque ahí ya se vio, salió el peine, de que, por Laura Matamoros, dijo, no, si es que, no, si Miri ya sabe, que estábamos aquí, Miri ya sabe, que está, y claro, se cree que es buena actriz, pero no tanto, y entonces se nota, que, que si lo sabían, luego vamos con ello, porque ahí también hay mucha tela que cortar, la prueba de recompensa, bueno, fueron unas papas revolconas, que en este caso, pues la ganaron Playa Limbo, una vez más, queriéndose la protagonista, pues eso, con el puzzle, pues eso, lo de siempre, que si quito, que si pongo, que si yo llevo la batuta, y tenéis que hacerme todos casos, como esa niña caprichosa, que le das un juguete, sí, no, es que no, en ese grupo no terminan de ponerse todos de acuerdo, porque todos quieren, llevar la voz cantante, ese es el problema, buen gesto, por parte de Pedro, que le dijo a sus compañeros, hombre, yo creo que lleva muchas semanas, sin ganar recompensas de comida, podíamos compartirla, salió de Pedro, sí, salió de Pedro, sí, pero van a dejar los otros, que podrían haber renunciado perfectamente, pero bueno, podrían haber, pero al final les dejaron 30 segundos, que comieran también, sí, al final, se, se comió el, el este, bueno, luego ya llegó el momento, que hemos comentado antes, que Madrueño daba paso a Finito, que, pues bueno, para, para hacer la, hicieron una dinámica muy bonita, además, eh, y bueno, pues el comentario de Madrueño, eh, previo, luego, posterior acto, de, eh, acercamiento físico, eh, con la expresión de, no se puede estar más guapo a un empapado, o sea, esto es, está, eh, la salida de Boderek, de la playa, y está la de Finito, o sea, ya hay dos salidas importantes, eh, del agua, me refiero, que sí, que sí, entonces, bueno, pues, que lo dijo, que lo dijo sinceramente, que sí, que sí, que le salió del alma, hombre, que sí le salió del alma, vamos, que sí le salió, bueno, luego, pues, lo que estábamos comentando, muy bonita, el reencuentro, tuvo que hacer una dinámica, de coger unas llaves, y tal, y lo hizo muy bien, muy bonito, finito, y tal, pues, a la echa del sol, muy emocionada, porque se ve que se quieren, perdón, se ve que se quieren, y, pues bueno, lo hicieron, muy bonito, y, le invitaron a que se quedara a pasar la noche, y así lo hizo, aunque, esa noche, pues bueno, llovió, tal, no fue una noche muy romántica, porque llovió y tal, pero bueno, es lo que hay, en la gala, hubo malos rollos, y Ángel le aconsejó a Gorka, de que no se fiara por, por Miri, de que, pues bueno, eh, de que daba otra cosa, a entender, como que estaba demasiado, porque Gorka, se supone que es más afectivo, que no diera un doble sentido, a la amistad que tienen con las chicas, entonces, bueno, pues ahí vino el rebote, del siglo, por parte de Gorka, y bueno, por malos rollos, sí, es que, lo que pasa es, que tienen un acoso y derribo, Miri, eh, Marietta, y Miri, como es su amiga, pues se ponen las dos, se lian a discutir, empiezan a decirle, y es que Marietta, tiene una frase, que es que dice, eh, es que te gustó, es que te gustó, le dice a Ángel, o sea, eh, vamos a ver, no, lo que me vas a gustar, entonces Ángel, en la confrontación esta, que les hacen, lo del Olimpo, eh, pues, eh, que pasó, pues que ahí fue, eh, se fue un poco, por la tangente, Ángel, eh, y le estuvo diciendo a Gorka, pues que no se fiara, eh, de Marietta, que tuviera cuidado, porque, y que pensara más en lo suyo, de fuera, porque no se sabía muy bien, a ver, yo lo entendí, porque es verdad, que ya hemos visto vídeos, desde el principio, que, eh, decían que Gorka con Miri, que tonteaban con él, no me extrañaría nada, que Marietta también, y entonces, como está demasiado con ellas, por lo que le está diciendo Ángeles, no te fíes de estas dos, que son unas arpías las dos, y que como te metan una patada, vas a salir perjudicado tú, ¿sabes? Exacto. Pero él se lo tomó en plan a mal, porque es que no sé por qué tienes que meter cosas de fuera, porque no sé qué, porque no se cuanta. Muy radical, muy radical, no, no, muy radical, Gorka no, no, no me está, me está cambiando un poco los esquemas, que lleva. Bueno, en cualquier caso, eh, finalmente la expulsada, contra todo pronóstico y sorpresa de muchos, aunque luego, haciendo hilo, y mirando con, con perspectiva, se puede entender, eh, esa sorpresa, ay, sorpresa eliminada. Bueno, luego lo comentamos. Bueno, dilo, si salió Laura Matamoros, Laura Matamoros, eh, desde luego, la gala del domingo fue soporífera, cancina, a más no poder, eh, Sandra Barneda, pues, eh, la verdad, ya lo venimos diciendo, se equivoca mucho, lo venimos diciendo ya semanas, de que no la veo en este formato, eh, se equivoca mucho, falta de frescura, mete la pata, no sabe, no sabe seguir las bromas, no da, no da juego ninguno, no es como si pones a una inteligencia artificial, yo creo que una inteligencia artificial, corta, están, preguntas algo, se están explicando, los corta, muy radicalmente, además se pone, muchas veces, como no le guste algo, es juez, parte y verdugo, no me interesa, corto, te corto y voy a otra cosa, muy mal, muy mal, muy mal, la verdad, yo es que no, no había visto muchas presentaciones de Sandra Barneda, no la conocía mucho, pero desde luego, eh, claro, cuando tú haces un programa grabado, pues puedes editar, y quedas muy bien, pero cuando es en directo, cometes errores, en este caso, bueno, pues, con muchos errores, por parte de Sandra Barneda, pues, acabó la gala, vas, eh, que se hacen los domingos, eternas, eternas, a más no poder, y, bueno, pues ya la gala del martes, que es lo último ya que nos comente, que nos queda por comentar, comenzó la gala con la prueba de recompensa, Playa Limbo, no la superó, tenía que hacer lo mismo que la semana anterior, hicieron la prueba de recompensa nosotros, no la superaron, y no se comieron la pizza, bueno, que nosotros hayamos visto, sí, claro, porque luego fue radical, cortaron, y no se vio decir, no vais a comer, ni nada, en fin, no vais a comer la pizza, la vamos a tirar a la basura, no sabemos lo que pasa con esa pizza, sí, no sabemos qué pasó con esa pizza, lo mismo se fue andando a la playa, váyanse, no, en este caso, bueno, pues ya hubo, dijeron la, con Carlos Overa, la unificación de las tres playas, en La Palapa, sí, ya desaparece Limbo, ya se enteraron todos, aunque fueron poco a poco, desgranando los, los participantes que había, de, en esa, en esa, en las playas, y, bueno, pues luego fue la prueba de recompensa, fue un péndulo, que en este caso ganó playa Olimpo, había que meter unas antorchas, quitarlas de un sitio, y ponerlas en unos agujeritos, empujando, haciendo movimientos pendulares, y, bueno, pues en este caso ganó playa, playa Olimpo, dime, ¿por qué ganó playa Olimpo? Porque es que no se sabe, en playa condena, la primera, el primer turno, que le acuerdas que lo hizo Ángel, en vez de estar Miri, en el centro, y que, Javier Hungría y Ángel, movieran ese péndulo, no, ella estaba moviendo ese péndulo, que aunque, bueno, también, porque tuvo destreza Javier Hungría, de, a la hora de coger las antorchas, y ponerlas en el otro lado, y tardaron relativamente, poco, hicieron un buen tiempo, pero claro, en el segundo turno, ella se puso en el, en el medio, y, empujaban, Marietta y Gorka, un desastre, vamos, que al final, es que, no habían, les quedaban todavía tres antorchas, y, y ya pararon, porque ya, habían superado el tiempo que habían hecho los otros. Bueno, Sobera intentó aclarar, junto con el equipo del programa, si Marietta, junto con Miri, rompió el secreto de playa Olimpo, hubo ahí unas declaraciones, y que, probablemente, que los rumores y sospechas, era un cúmulo de errores y despiste, por parte de Sandra Barreda, que es lo que íbamos a comentar ahora. Sí. Que, pues claro, que realmente, ellos han ido atando cabos, Miri dijo que es que estaban atando cabos, porque Sandra Barreda, pues, de las muchas veces que ha cometido errores, fue ya la que se ha cargado el concurso. Sandra Barreda se ha cargado el concurso, al menos, gran parte del concurso, por, porque era uno de los secretos, playa Olimpo, y fue ya misma, la que, en varias ocasiones, en este caso, pues, metió la gamba, dando información, de hecho, si te das cuenta, ahora ya, Sandra Barreda, enseguida le cortan los micrófonos, sin que ella lo diga, porque cada vez que habla, sube el pan, y en este caso, pues bueno, ha sido la encargada de cargarse el programa, por ejemplo, conectamos con playa Olimpo, o Laura Matamoros, ay, perdona, que es que estaba hablando con el defensor de Matamoros, ya lo ha dicho, es decir, que mete la gamba. Y también, Laura Madrueño, que alguna vez que otra, cuando dice, no, playa Olimpo, playa Olimpo, ay, no, perdona, que me he equivocado. No sabe ni por dónde le viene el aire, no está lo que tiene que estar, no, no, que no está, que no está, que no está, ya está. Y entre una y la otra, pues eso, allí tienen mucho tiempo para pensar, y van atando, cabos, y con la información, que alguna vez llega afuera, se le escapa a uno y a otro, pues ya está. Pues ya está. Y decían que si había sido Marietta, y dice, yo no he sido, y si no, que me lo muestren, yo no he sido, la que me he chivado. Y claro, y Miri, llamaron a Miri, porque se creían que se la había contado a Miri, y Miri fue la que dijo, no, es que aquí, pues bueno, vamos atando cabos, y al final. Y luego al final, como hemos dicho, pues bueno, ya Kiko entró a la palapa, a Arantxa también, y Blanca, aunque hay que decir, que la peor actitud que me parece, ha sido la de Arantxa. Completamente. Una actitud muy cobarde, que no habló con Ángel, además, con un desprecio, no se puede hablar con mayor desprecio, de lo que Arantxa del Sol, no habló con él, pero sí se dirigió, hablando de él, este señor, yo no voy a hablar, porque no, todo a raíz de lo que le había dicho, Kike Calleja, en su trabajo de malmetedor profesional, diciendo esto, si no sabes la otra versión, de la otra persona, o sea, tú crees a pie en juntilla, lo que te dice la otra persona. Aunque bueno, Ángel, como dijo, puede ser, que el hilo, de algo, que yo le haya comentado, a Kike Calleja. Sí, pero no hay nada peor, que las medias verdades. Posiblemente, es que Ángel es muy listo, y no sabéis, si a lo mejor, él lo hizo a posta, sabiendo esto, se lo va a llevar, se lo va a llegar a ella, en algún momento, y no sabemos, si también lo hizo, a Drede, para ver, que se vea, el metemierda, que era Kike Calleja, porque es que es así, hay que decirlo así, a las claras, es que es así, porque no le gusta otra cosa, que la caquita, venga, caquita, caquita, y transgiversar, la información, porque es que es así. Sí, y bueno, pues también pusieron vídeos, haciéndole un traje, pues entre a Blanca, y a Arancha, pues haciendo un traje, a todo el mundo, que si los jóvenes, dice, que hablaban de los jóvenes, que dicen, se sorprendían, de los concursantes jóvenes, por esa competición descarnada, por sucia, que si tantos seguidores tengo yo, que si tantos followers, es decir, esa competencia que viene, a raíz de las redes sociales, que ven que es desencarnizada, pues bueno, hablando de los jóvenes, que no tenían ningún reparo, en pisar a quien fuera, a traicionar, a hacer tretas sucias, como los jóvenes, eso fue un poco la reflexión, de una conversación que pusieron, entre Blanca, y Arancha del Sol, claro, ellas se han sentido desplazadas, por las jóvenes, claro, pero lo que no sabían, es que eso, al final, esas conversaciones, el programa, se las iba a poner al resto, y ahora, van a tener que estar, ahí, pues aguantándolos, lidiando con los malos rollos, también, como no, a Ángel, pues bueno, le dejó un poco, con el culete al aire, porque, bueno, Ángel, o sea, como Gorka, le dio estopa, pues le dijo, bueno, dice, no como tú, que te saltas, las normas, cuando te da la gana, que te están diciendo el programa, o sea, no vengas aquí, de tus valores, tus principios, y de yo soy, el guay, el que soy tan recto, tan recto, que en más de una ocasión, se han saltado las normas del programa, con el equipo del programa, con las malas formas, que habla al equipo, que hay allí en Honduras, que inclusive, llegó a decir, que si estuvieses, en España, te reventaba, esas fueron las palabras, de Ángel, el reventar, no sabemos, si es a nivel agresivo, o a nivel supervivencia, exacto, al caso, es que, lo dejó así caer, y bueno, pues luego, al final, Blanca, también habló de la traición de Gorka, con Miri, Marieta, en fin, para echarla, hicieron esa alianza, pues para cargársela, ni más ni menos, tanto, que tanta amistad tiene, y tantos principios, que tiene Gorka, pues se dejaron entrever, en esta gala, como decía Grucho Marx, y además, lo citó también, Ángel, estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros, y por último, decir, que bueno, como se tenían que incorporar, a las playas, Blanca fue, a Playa Olimpo, y Arancha, y Kiko, a Playa Condena, así que Arancha, a aguantar Ángel, que no querías hablar, pues mira, no vas a hablar, pero no, si es que, se veía venir, digo, al final Arancha, seguro, seguro, yo lo sabía, vamos, el carito que tenía, va a acabar, en esto, y bueno, pues a mí, si me gustó, un detalle que hubo, con Kiko, con Kiko, que según estaba hablando, yo creo que se van a llevar bien, Ángel y Kiko, no sé, ya veremos, me da a mí que sí, me da a mí que se van a llevar bien, no sé, porque según estaba hablando, y del sentido de humor irónico, que tiene Ángel, yo creo que va a hacer buenas migas, con, con, con Ángel, y Kiko, porque Kiko también es un, tiene la mecha corta, según qué cosas, bueno, pues esto ha sido todo, Mary, muchas gracias, la semana que viene más y mejor, más y mejor, y, a ver qué pasa, en supervivientes, que nos tienen a todos, venga, pasa una buena semana, chaito, venga chaito, por mi parte nada más, saludo fuerte, domingo, Remigio Márquez, un placer, la semana que viene más y mejor, te esperamos, no te olvides, ya sabes, comparte, suscríbete, dale a like, en las redes sociales, todos y mucho más, la semana que viene, chaito, venga. El, el saloncito, el podcast.